Buenos días, mi nombre es Karen Moya, yo soy estudiante de fisioterapia de sexto semestre. En este video lo que quiero mostrarles principalmente son los cambios de niveles de agua mediante la utilización de nuevos proyectos de recolección de agua. Entonces estos son los dos recibos que vamos a comparar, el inicial podemos observar que se elevó nada más en un 1% el consumo de agua y durante el tiempo que estuvimos utilizando los métodos de ahorro todos se mantuvieron en un 8%. Gracias por ver el video.